brocheta de limón, llenamos un vaso de chamoy, costa brava, una cucharada de tajín, una cucharada de polvo de taquiz fuego, le echamos limoncito, revolvemos, metemos nuestra brocheta de limones, la cubrimos de tajín, y le ponemos más limoncito con sal, y así quedó esta delicia, vean eso chicos, se me hace mucho agua la boca, hay que rematarlo con un poquito más limoncito para aquí, si ya se que van a decir que limón a limón, pero esto es lo más rico, pepino, lo metemos al chile preparado, revolvemos en el tajín, lo revolvemos con el tajín en el plato, vean así va quedando, le metemos el limoncito, ponemos unos taquiz fuego, y ahora sí chicos, después de los limoncitos, vean esta delicia, acompañado de unos taquiz, y para que no se pierda la costumbre chicos, un habanero, un taquiz fuego, tranquilón, algo tranqui, y le vamos a echar el chilito de este mismo, hace más agua la boca, limoncito, salecita, al limoncito, al limoncito, para dentro chicos, para dentro chicos, delicioso, Ahá.